Antes hablamos de transporte, taxis a precio de autobús o tranvía para personas con movilidad reducida. Todavía es una experiencia piloto que funciona con una aplicación móvil y con la tarjeta ciudadana. Están participando 50 usuarios de disminuidos físicos de Aragón. Hoy hemos podido ver cómo funciona. Para personas como Miriam va a ser más fácil moverse por la ciudad de Zaragoza en taxi, Jesús, porque algunos taxis que ya están adaptados para ellos ahora cuentan con un nuevo sistema de pago. Sí, cuentan con un nuevo sistema de pago que es para poder cobrar con tarjeta ciudadana. Y lo fundamental de este servicio es que empieza ahora nuevo, se ha hecho una prueba, y ahora la semana que viene empezamos con 50 usuarios que tienen subvención del ayuntamiento para que puedan hacer los servicios en taxi. Ellos en su tarjeta ciudadana tienen una carga de la subvención del ayuntamiento y podrán pagar en nuestros taxis. Y confiamos en ofrecerles un servicio rápido, un servicio eficaz, tratarlos con mucho cariño y que tengan una nueva forma de movilidad. Porque todo la ventaja del precio, ¿no? Sí, claro. Ellos el precio es subvencionado. Ellos van a pagar 0,74 por servicio porque lo que suba a parte de ese precio lo subvenciona el ayuntamiento de Zaragoza. Con la subvención que tenía, la partida que tenía para los autobuses amarillos, para los PMRs, se va quitando de esa partida y va pasando a taxis para dar un servicio más ágil. Bueno, Miriam, no se va nada mal allí, ¿no? No, se va muy cómodo. ¿Sueles utilizar el taxi? Sí. Sí, suelo utilizarlo sobre todo en temas para salir de fiesta o para ir a algún sitio menos habitual, igual que el trabajo. Y ahora con esta forma de pago, que es la de la tarjeta ciudadana y gracias a un móvil, ¿cómo ves tú que va a ayudarte? Pues, hombre, mejora el acceso a cualquier lugar en cualquier hora del día. La verdad es que es un método cómodo que vamos a ir probando cómo funciona y a ver hasta dónde podemos llegar con este servicio. Se subvencionan unas cantidades máximas por cada trayecto y, bueno, en principio creo que son 10 euros entre semana y hasta 12 en fines de semana y después de las pruebas, pues supongo que nos comentarán cómo se va a seguir haciendo. A quien no le hemos presentado todavía es a José Luis, el taxista, que además me parece que ya conoce a Miriam bastante. ¿Cómo ve usted esta experiencia piloto? Bueno, pues la veo muy positiva porque a nosotros nos da más carga de trabajo y a ellos le somos útiles por las necesidades que requieren. ¿Y luego es sencilla a la hora de utilizarla? Porque me parece que el móvil que lleva allí en el salpicadero es importante para esto. Sí, es importantísimo porque lo facilita mucho al realizarse el cobro con la tarjeta ciudadana, simplifica todo y es más ágil y mejor. Bueno, llega la hora de pagar y esto se hace con el móvil del propio taxista, ¿no, José Luis? Simpativo. Vamos a abrir aquí a Miriam y ella te tiene que dar la tarjeta ciudadana. Sí, ella me entrega la tarjeta y yo la paso. Como tiene una aplicación sonora, ella comprueba que el importe es correcto. A ver, Miriam. Aplicación abierta. Z-Taxi se llama, Z-Taxi. Z-Taxi, sí. Una buena idea, Javier, que está saliendo adelante y desde disminuidos físicos de Aragón, pues esto siempre es para celebrarlo. Por supuesto. El PMRS fue un servicio del Ayuntamiento de Zaragoza pionero en casi toda España. Es un buen servicio, pero lógicamente después de 20 años se queda obsoleto. Entonces, aprovechando la ley que dice que el 5% de los taxis deben ser adaptados de aquí al 2017 y además aplicando las nuevas tecnologías, planteamos con el Ayuntamiento la posibilidad de que este servicio fuera mejor para los usuarios de movilidad reducida. Bueno, pues ya saben ustedes, una tarjeta ciudadana que puede utilizarse para el taxi a precio también de autobús o de tranvía.